Bebe leche, bocho, bebe leche, bebe leche, bocho, bebe... ¡Ah, medio metro! ¡Vámonos, que se abra la rueda! ¡Ah, medio metro! ¡Ah, grito, qué daño, pero qué rico! Viene, viene, viene para toda la bandera, cumbia, mera, solidera, a medio metro Viene, viene, viene para toda la bandera, cumbia, mera, solidera, a medio metro ¡Vámonos, que se abra la rueda! Oro cabeceo, oro cabeceo, oro cabeceo, a medio metro Estamos cumpliendo el mundo, estamos cumpliendo el mundo ¡Necesitamos una pareja de ese lado! ¡Date quieto, muñeco! ¡Vaya, vaya, 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 vaya Oro cabeceo, oro cabeceo, oro cabeceo, vaya, 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 v Viene, viene, viene para toda la bandera cumbia mera solidera Viene, viene, viene para toda la bandera cumbia mera solidera Para toda la gente que nos acompaña el día de hoy Aquí rico qué daño pero qué rico Bien sabroso, bien sabroso Cambio de nariz Edgar